Esto es muy lento, ¿no? Es una mierda. El tema está bien. Esta la ahí, ¿no? Es muy que ver con esto. Pero, pero, tío, ¿qué? El pinto es un agua, el agua, el agua, el agua, el agua. El tema es medicina. No va súper pronto, pero... Ah, ah. Píselo, Juanlu. Pide ruido, pide ruido. ¡Ren, dae! Qué forzado. Ya, chao. Pues mira, yo he de medicina, pues no tengo ni puta. Pero me la suda, sabes que ahora te dejo ya de luto. Voy a ser el médico, cabrón, que le derrotó para la tos a Sócrates, ticuta. Eh, que le respetó su puta para la tos. ¿En serio no sabes nada de medicina, chaval? No me importa. Te lo voy a recordar. Los que te sacaron inconscientes de la puerta del IPAIS. Ah, loco, me echó el portero. Así que mira, te estás equivocando, sabes que te dejo a cero. De esto hablo de medicina porque soy el que está practicando un aborto clandestino a este perro. Eh, que me estás practicando un aborto clandestino. Me la suda, te explico que es el free más real. En el VIP te doy tanto palizón, chaval, que hasta tu puta madre me va a pedir la epidural. Ya es mi dura, loco, pero me da igual. Sabes que no vas a competir porque yo te parto sobre cada ritmo. En esto hablo de los abortos porque eres como un embrión de un elefante y de un humano. Tres meses rapeando y siempre lo mismo. Eh, siempre lo mismo no me vale. Te explico en el track, chaval, lo que son en la calle los reales. Tu problema es que a tu madre durante el embarazo le dieron los medicamentos de Bayern. No. 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 Todo me enseñaste, como Marie Curie Tu creación ha vuelto para matarte Ha vuelto para matarte, loco, pero no estás a la altura Yo soy como un rayo X, que ahora mismo Sabes que no duras, ¿sabes lo que pasa? Que yo sí soy un medicamento, porque te regalo La enfermedad para venderte la vacuna Eh, para venderme la vacuna Vela Suda en el track, yo lo hago Como ninguna, sigo con tu terminación Pa' venderme la vacuna, te la venden A tus padres con tu enfermedad perruna Con tu enfermedad perruna, mano Sabes que me da igual llegando, porque de esto Seguro que te pego un repaso, yo te enseñé Todo, pero veo que no has aprendido nada Porque rapeas y tienes menos contenido que el estómago De un nigeriano, eh, pero espera Que esto es un desfase, simplemente Te traigo el arte, claro, no pases Es cierto, que me enseñaste Pero superé al maestro en la jodida Primera clase, loco Sobre la instrumental, dices que Espera que no pase, eres como Chile en el mundial Vela Suda, sabes que te voy a matar Vas de sobra de este y te llevas una patada En el culo como Vidal, eh, como Vidal Me la suda, porque ahora espera Simplemente te lo suelto en vivo hasta La capela, tú eres como Argentina Jodido, Parnela, porque tu cuerpo Lo único que tiene es mucha delantera Loco, sabes que vengo y te reviento En esto del hip hop seguro que no hay un trecho Tú eres como el Barça, porque has hecho un buen minuto Pero yo llego a última hora y te jodo cuando estaba todo hecho Lleva el batallón, chavales, un ruido Ha sido un señor batallón Ahí vais, en tres Dos, uno Para Juanlu, un ruido Loco, 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 loco Loco, loco Gracias.